Una vez hayáis superado la primera parte del combate contra esperos, este se transformará y empezará la segunda parte del combate. Un combate que casi no tiene factor aleatorio y que en realidad, una vez todo el mundo de la party entiende correctamente qué es lo que tiene que hacer en cada uno de lo que vamos a conocer como actos, pues lo vais a poder superar sin demasiado problema, si no se muere nadie, aunque ya os digo también que cuando alguien se muere en una de estas mecánicas, normalmente se traduce en wipe directamente porque no va a morir solo uno, sino que van a morir unos cuantos de forma muy probable. Dicho esto, soy Zarovich y aquí os traigo la guía de la segunda parte del cuarto combate de 4th Circle de Asphodelos, bueno, de Pandemonium Asphodelos en su versión Savage, la segunda parte del combate contra esperos. Antes de empezar con este combate, es importante que el grupo tome una serie de decisiones acerca de posicionamiento para la realización de determinadas mecánicas y también un poco el cómo las vais a resolver en sí mismo. Tened en cuenta que este combate lo vamos a dividir en actos, que es como el juego le llama a las mecánicas que van a ir, o a la sucesión de mecánicas que vais a ir disfrutando a lo largo de este combate. Así que ahora mismo voy a indicaros más o menos las cosas que tenéis que ir acordando de cara a cada uno de los actos que necesitan este tipo de posicionamiento específico, aunque es posible que en el momento en el que ahora mismo explique dicho posicionamiento no lo entendáis de todo. Simplemente es para dejar claro ese tipo de posiciones acordadas y luego ya, dentro de la explicación de cada uno de los actos, pues os hablaré con bastante más detalles. Recuerdo que en la descripción del vídeo tenéis las marcas de tiempo con los saltos a cada uno de los actos por si queréis consultar un acto en concreto que os esté dando problemas en particular. Para lo que será el acto 1 habrá 8 torres en forma de cruz para las cuales tendréis que asignar posiciones fijas para cada uno de los jugadores, es decir que cada uno de los jugadores tiene que tener una de estas torres asignadas. Para el acto 2 es importante decidir en dónde se hará el viento y el fuego, y cuando os explique qué es la mecánica lo entendréis bastante mejor, y en esta guía os explicaré el caso de viento en sur y este, y el caso de fuego en norte u oeste. Además de que entre los 4 de pesas del grupo es bueno asignarse los números del 1 al 4, de forma que el que tenga el número más pequeño será el que cuando le toque girará en sentido favorable a las agujas del reloj, y el que tenga el número más alto girará en sentido contrario a las agujas del reloj. Y ya os voy a repetir, lo vais a entender muchísimo mejor cuando os lo explique en el acto 2, que de hecho el acto 2 os lo voy a explicar de dos formas, tanto con el vídeo como con un toolbox que tengo para explicaros exactamente qué es lo que tenéis que hacer, porque es el acto precisamente más complicado y probablemente la barrera de cara a poder tirar esta parte del combate. Luego por otro lado en el acto 3 tenéis que dividir el grupo en melees y tanques por un lado, y healers y range por el otro. Además de asignar una torre a cada jugador, aparecerán 4 torres a la izquierda, 4 torres a la derecha, pues cada jugador tendrá que tener una torre asignada. Lo habitual es que los 2 DPS melee tengan las 2 torres que están más hacia el sur, los 2 tanques tengan las 2 torres que están más hacia el norte, y luego también por el lado de los healers y de los range, pues los 2 healers las torres que están más hacia el norte, y los range las torres que están más hacia el sur. Y también tenéis que acordar quién va a realizar dentro de cada uno de esos grupos el bait del salto que realizará el boss, ya os lo explicaré con más detalle en el acto 3, y qué jugador va a cada posición alrededor del boss para baitear una especie de mecánica muy similar al air shaker, que simplemente después de realizar el salto va a lanzar un ataque en cono a los 3 jugadores más cercanos. Pues básicamente es colocarse de una manera específica para evitar que esas áreas en cono le den a los jugadores que están precisamente al otro lado. En el acto 3, cuando os lo explique, lo vais a entender bastante mejor. En cuanto al tema de las waymarks, las waymarks se colocan específicamente para ayudar en el acto 2. Para el resto del combate, más o menos, os pueden servir un poco como orientación aproximada para saber en qué orden realizar las cosas, por ejemplo, en el acto 4 y demás, pero al menos la posición que os estoy mostrando en este caso va a ser la que más os va a ayudar. Si os fijáis, vais a tener unas waymarks que están más hacia el borde, que va a ser en donde en el acto 2 spawnen las torres, y unas waymarks que están más cerca del interior de la arena, y esas waymarks van a ser en donde realizaréis las marcas de compartir en el acto 2, pero nada más tiene una clave, es que esas waymarks están colocadas de forma que más o menos están cerca para que más o menos los melees puedan intentar seguir pegando mientras se realiza la mecánica. De todas formas, ya os advierto que es algo bastante arriesgado intentar mantener el uptime durante el acto 2, y si no tenéis demasiada práctica en ello y no estáis buscando logs para... o sea, no estáis buscando sacar el mejor timing a la hora de matar el boss y simplemente queréis matar el boss, pues tratad de jugar más o menos sobre seguro, que realizando las mecánicas correctamente en este combate no deberíais de tener demasiados problemas. Y también, antes de explicar cada uno de los actos, va a haber una serie de mecánicas que el boss va a estar realizando a lo largo de todo el combate, y es interesante que sepáis qué son exactamente, y especialmente porque además tienen su barra de casteo y vais a poder identificarlas y saber, vale, el boss va a hacer esto. La primera que os quiero comentar es el Siren Stream, que será daño obligatorio para todo el grupo, el cual debe ser correctamente mitigado y luego curado. Luego tendríais Ultimate Impulse, que también será daño obligatorio para todo el grupo, que también debéis de mitigar y curar apropiadamente, y luego tendríais un Tank Burst bastante peculiar, Near Side y Farside. Es un tipo de Tank Burst en el cual, en caso de que sea Near Side, atacará a los dos jugadores que estén más cerca del centro de la peana del boss. Y en el caso de Farside, atacará a los dos jugadores que se encuentren más lejos del boss. Por ese motivo, para realizar esa mecánica, básicamente lo que tenéis que realizar los dos tanques, además de utilizar las mitigaciones que consideréis oportunas para la realización de esta mecánica, porque pega bastante, pues es que, en caso de que sea Near Side, los dos tanques os meteréis dentro de la peana del boss, el resto del grupo estará a máxima distancia de rango melee, alrededor del boss, hacia el lado del sur, y los tanques vais a estar hacia el lado norte, dentro de la peana del boss, pero separados entre vosotros, porque este ataque es en área, es un ataque en área, y si solapáis esas áreas, pues os estaríais matando los dos tanques, por muchas mitigaciones que os echéis. Bueno, si os echáis invulnerabilidad, podríais sobrevivir, pero las invulnerabilidades es posible que las queráis utilizar para otros tamburts a lo largo del combate. En el caso de Farsight, pues el caso será al contrario, simplemente todo el resto del grupo se va a meter dentro de la peana del boss, hacia el lado del sur, y los tanques podrán estar hacia el lado norte, a máxima distancia de rango de melee, y separados entre sí, y también separados de otros jugadores del grupo, para que les caiga el tamburts en ese caso. Luego, por otro lado, tendríais Demigod doble, que es un tipo de tamburts que va a golpear doble al objetivo, dejando una vulnerabilidad en el primer hit. El otro tanque debe provocar al boss durante la barra de casteo, y los dos tanques mantenerse separados entre sí, ya que también es un ataque en área el que va a realizar, y si solapáis dichas áreas, o el área del primer ataque le da al otro tanque, pues no serviría para nada hacer el tanque swap, y el segundo tanque pues acabaría muriendo, o os acabaríais matando los dos tanques. Así que separados entre vosotros, durante la barra de casteo, el off-tank realiza el tanque swap, para llevarse el agro y recibir el segundo hit. De todas formas, que sepáis que con Demigod doble, es bastante habitual que esto normalmente entre los tanques lo acordéis, y utilicéis las invulnerabilidades. En tal caso de utilizar las invulnerabilidades, lo que vais a realizar es que no vais a hacer el tanque swap, y simplemente el main tank va a recibir los dos hits, utilizando la invulnerabilidad. En el caso de Heartstake, es otro tipo de tank burst, que además dejará un efecto de daño en el tiempo en el tanque. Siempre lo castea dos veces seguidas, y una posible solución es utilizar la invulnerabilidad. Tened en cuenta que la otra alternativa que tenéis, utilizar la invulnerabilidad, es que cuando realice el primer Heartstake, pues el otro tanque deberá de provocar al boss, pues para que el segundo Heartstake le caliga a él, y no al mismo tanque. Tened en cuenta que los tanques podéis ir planificando, para cada tank burst a lo largo del combate, qué invulnerabilidades vayáis utilizando, esto acordarlo entre vosotros, y también comentarlo con vuestros healers. En este combate es muy importante que tengáis muy claro, en dónde queréis utilizar las invulnerabilidades, y en dónde queréis utilizar las mitigaciones, y que vuestros healers sean conscientes de ello. Y este es el acto más sencillo de todos. Veréis que en el momento de castearlo, aparecerán ocho torres en cruz, y cuatro pruebas en los puntos cardinales, de las cuales sale un área gigantesca, que cubre prácticamente todo el escenario. Las de los puntos cardinales, van a ser unas explosiones, precisamente que cubrirán prácticamente toda la arena, así que va a venir un poco la clave de lo que tenéis que fijaros. Cuando haya colocado todo, realizará Siren Stream, y luego Red of Thorns, haciendo que espero se conecte con las torres en un orden específico, o sea, con las púas que veis sobre el escenario, en un orden específico. Esto implica que primero se va a conectar a las púas que están al norte y al sur, o al este y al este primero, luego se conectará con las púas que se corresponden con las ocho torres que visteis aparecer, y luego se conectará con las dos restantes de los puntos cardinales. Así que, básicamente, eso os marca el orden en el que tenéis que moveros a lo largo del combate. Tened en cuenta que cada jugador tiene que tener una de estas torres asignadas, y lo primero que vais a realizar va a ser evitar la explosión de las dos primeras púas a las que se conecte el boss. Es decir, que sea que se conecta, por ejemplo, con las púas de este y oeste, la party se colocará un grupo al norte, otro grupo al sur, según explote eso, inmediatamente cada uno se moverá a su torre, lo cual, convenientemente, os habréis movido antes de la primera explosión para que os quede cerca la torre a la que luego os vais a tener que mover, os movéis a vuestra torre, y según explote la torre, os movéis hacia el siguiente lado en el cual no vayan a caer las explosiones. Simple, así de sencillo. Esto sería el acto uno. En caso de que empiece por norte y sur, pues empezaríais en este y oeste, hacen las dos explosiones, os vais a vuestras torres, y luego continuáis para evitar las explosiones de las últimas púas con las que se conectó Esperos. Y este es el acto más difícil de ejecutar y por ello vais a tener doble explicación. Lo primero lo voy a explicar mientras está sucediendo el vídeo y voy a tratar de dejarlo claro. Prestar atención porque en este acto es muy importante que cada jugador, dependiendo del rol que tengáis en vuestra party, tengáis completamente claro qué es lo que tenéis que hacer. En caso de que eso equivoquéis, ya os adelanto que va a ser wipe directamente, o si no es wipe, probablemente moráis todos menos dos o tres personas, que es lo bastante habitual. Pero de todas formas, os cuento una buena noticia acerca del acto dos, y es que la aleatoriedad es mínima. Si tenéis claro exactamente a dónde tiene que ir cada jugador para cada uno de los casos no vais a tener exactamente ningún problema, y no son tantos casos en realidad. Si os fijáis en las weimars que habéis colocado al borde del escenario, aparecerán cuatro torres, y un poco más a la derecha de cada torre pondrá una púa con una explosión de estas gigantes como las del acto 1. A la vez pondrá también púas en diferentes jugadores asociados a diferentes elementos, y eso determinará el orden de las posiciones que debéis de seguir. Si os fijáis, las púas de fuego están conectadas entre sí. La púa morada, que se la pondrá a uno de los healers o a uno de los tanques, estará conectada con otro healer y otro tanque. Y luego los de viento también van a estar conectados entre sí. Eso os va a dar el posicionamiento que debéis de seguir. Si vosotros separáis esas cadenas con las que estáis conectados, lo que vais a hacer es activar la explosión de vuestro elemento que tengáis colocado. En caso de fuego, es una explosión que cuando se rompe la cadena va a explotar en ambos jugadores haciendo daño de compartir, el cual debe ser compartido con al menos dos jugadores. En caso de que sea, por ejemplo, el morado, pues va a ser la primera cadena que rompáis exactamente, no sé qué hace, pero si seguís las posiciones que os voy a dar exactamente no vais a tener problema en realizar la mecánica. Un tanque y un healer serán marcados y conectados entre sí con un marcador morado que aparecerá encima de una de vuestras cabezas. El tanque se va a ir al noroeste y el healer al suroeste en caso de que las torres que vayan a explotar primero sean las de este y oeste. No me refiero a torres, me refiero a las púas que realizarían la explosión en área gigante. Una vez os habéis colocado en... o sea, el tanque se ha colocado en noroeste y el healer en sureste, pues inmediatamente se romperá vuestra cadena y debajo de cada jugador aparecerá un área bajo vuestros pies. Cuando veáis aparecer ese área inmediatamente los jugadores que tengáis fuego os dirigiréis hacia el norte, hacia la Waymark A y los jugadores que tengáis el... los... lo... que estéis conectados con viento os vais a dirigir inmediatamente hacia la Waymark C, hacia el sur del escenario. A su vez, los... el tanque y el healer que habéis roto la primera cadena os vais a mover inmediatamente a la torre más cercana. El healer que tenía fuego se va a ir a compartir daño con los dos jugadores que tienen viento hacia el lado sur y el tanque que tiene fuego se va a ir hacia el lado norte con los dos DPS que tienen fuego. Una vez exploten las dos áreas gigantes y explote de la cadena que conecta a ese tanque y a ese healer haciendo el daño de compartir inmediatamente aquí viene la parte clave. Os había dicho antes que cada jugador tiene que tener o sea, cada DPS tiene que tener un número del 1 al 4 que os marcará vuestra prioridad. Los dos DPS de fuego el que tenga el número más bajo va a ir a su siguiente posición en sentido favorable a las agujas del reloj. Es decir, que va a pasar de la Waymark A a la Waymark B y en el caso del DPS que tenga de fuego el número más alto se va a ir en sentido contrario a las agujas del reloj desde la Waymark A a la Waymark D. Luego, por otro lado, los dos DPS que tenéis viento vais a girar en sentido favorable a las agujas del reloj. Es decir, desde la Waymark C hasta la Waymark D. Y luego, por otro lado, el tanque que tenía fuego y el healer que tenía fuego se van a ir a compartir daño con el DPS que tenía el número más bajo. Os voy a decir que os vais a ir a la Waymark B. Mientras, el tanque y el healer que habéis roto vuestra primera cadena y habéis explotado las dos primeras torres vais a tener que ir a las torres restantes. Es decir, a la del número 2 y a la del número 3. ¿Qué ocurre? Que realmente cuando empieza el acto 2 tenéis que fijaros en qué orden se conectan las cadenas hacia el borde. Es muy importante que la cámara la tengáis apuntando hacia lo que viene siendo de manera que veáis un lugar en donde había una torre y una de esas explosiones y veáis a qué se conecta primero para saber si la zona segura al principio va a ser norte y sur o va a ser este y o este. En caso de que sea este y o este por lo que yo lo que os acabo de explicar era norte y sur lo que vais a hacer es girar en sentido favorable a las agujas del reloj todo el posicionamiento de toda la mecánica y ya lo tendríais resuelto. Y ahora a continuación os lo voy a volver a explicar pero esta vez con el gráfico delante a ver si ayudo un poco mejor a que esto quede bastante más claro. Y ahora por si no ha quedado claro porque es una mecánica bastante complicada de explicar solo con el gameplay me he ido al toolbox directamente a buscar una estrategia que es similar a la que sea bueno similar no es exactamente igual a la que con más frecuencia se realiza dentro del Party Finder. en este caso vais a ver que la conexión que nos está mostrando indica que van a explotar primero las cadenas o sea las púas que ha puesto en D y en B eso implica que cuando os toque agruparos a los DPS y a los healers bueno a los DPS con fuego y los DPS con viento vais a tener que empezar en norte y en sur eso os da el posicionamiento en caso de que empezase con 4 y 2 y luego A y C es decir en caso de que empezase con este patrón y luego hiciese este pues empezaría con este y o este para la mecánica de los fuegos y de viento en cualquier caso el primer paso que vais a realizar primero antes de que cada uno se vaya a norte y sur este o este es esperar a que os ponga las marcas una vez os ponga las marcas inmediatamente y antes de que ningún DPS y el healer y el tanque que no tienen morado hagan nada es decir vayan a ningún otro lado los tanques o sea el tanque y el healer que tienen morado deberán de separarse y romper la primera cadena de esta manera exactamente el tanque en noroeste y el healer en sureste en este momento vais a ver que se rompe esta cadena y nos va a poner a cada jugador un área bajo vuestros pies acto seguido lo siguiente que va a ocurrir es que los dos DPS que tenéis fuego os vais a ir hacia la boy mark A a compartir el daño con el tanque que tiene fuego y los dos DPS que tenéis viento os vais a dirigir a sur a la boy mark C junto con el healer que está conectado con el tanque de fuego es decir el healer y el tanque de fuego van a explotar rompiendo su cadena provocando un daño de compartir en esta localización y también en esta localización ahora el siguiente paso que vais a realizar es muy importante y es que realmente entre que cuando explote ese daño de compartir y todos hayáis recibido el daño que tenéis que recibir vais a ver que recibís una barbaridad de daño es muy importante mitigar antes de empezar esta mecánica y una vez se ha acabado esta primera explosión que os mováis inmediatamente todos al centro para que los healers tengan la oportunidad de lanzar algún área adicional y de esa manera ayudar a levantar a todo el grupo ahora viene la parte más interesante y aquí es donde entra en juego el tema de las prioridades os acordáis que al principio de la parte de preparativos de este vídeo os comenté que a los DPS hay que asignaros un número del 1 al 4 el DPS de fuego que tenga el número más bajo vuelvo a repetir el DPS de fuego que tenga el número más bajo girará en sentido favorable a las agujas del reloj a su siguiente posición es decir que va a pasar de A a B y el otro DPS el que tenga el número más alto que estaba en A compartiendo con el tanque va a pasar de A a D es decir va a girar en sentido contrario a las agujas del reloj es muy importante tener eso bien claro en el caso de los DPS con viento su siguiente posición que estaban antes en C compartiendo con este healer pues va a ser la posición D en donde se juntarán con el DPS que tuviese el número más alto de los dos de fuego ya sé que es un lío decirlo así pero es que no hay otra manera también de explicarlo directamente estoy tratando de apoyarme con toolbox para que os sea un poquito más fácil entender cómo funciona este posicionamiento vamos a ver la siguiente posición y vais a ver que el healer y el tanque que explotaron las dos torres es decir la torre de 1 y 3 inmediatamente van a dirigirse a la torre de 4 y 2 de esa manera ya quedan las torres resueltas a su vez como veis el DPS que tenía el número más bajo se fue hacia la Waymark B y en este caso el DPS que tenía de fuego con el número más alto se va a ir a la Waymark D junto con los dos DPS que tenían viento en este caso cuando explote esta cadena cuando se rompa esta cadena provocará un daño de compartir junto con el Warrior y este Healer que ha quedado aquí y luego por otro lado tendréis a la otra explosión de fuego que será la de este Red Mage que se va a compartir con los dos DPS que tenían viento y de esa manera tendríais ya resuelta la mecánica corred inmediatamente al centro cuando veáis que explotan los dos compartir y hayan caído la explosión de las dos torres porque justo el boss estará casteando un área para todo el grupo y es importante que levantéis la vida a todo el grupo y mitigéis correctamente para que no os mate porque vais a acabar esta mecánica siempre la vais a acabar bastante mal de vida todo el mundo porque como os estaba diciendo antes ya habréis notado que hace bastante daño en general y en este caso el boss hará aparecer cuatro torres hacia el lado este y cuatro torres hacia el lado oeste el boss se conectará con cuatro de estas torres primero las de un lado y luego las del siguiente lado tenéis que fijaros en qué orden se conectan porque básicamente a las primeras torres a las que se conectan esas torres las vais a hacer los healers y los rangers y las segundas torres a las que se conectan las vais a hacer los melés y los tanques pero esta mecánica tiene un orden en el que hacer las cosas es decir cuando los healers y los rangers veáis cuáles son las cuatro primeras torres a las que se conectan no vayáis a las torres inmediatamente porque el boss va a estar casteando una habilidad llamada Cothornos Kick Cothornos Kick va a saltar al jugador más lejano provocando un área que no va a empujar al jugador al que salta pero si va a empujar a cualquier jugador que esté cerca mandándolo al infinito y más allá literalmente porque si tienes que cruzar toda la arena la vas a cruzar vas a llegar a los pinchos y vas a morir básicamente así que tened esto en cuenta cuando acabe de poner las cuatro cadenas y el boss esté casteando Cothornos Kick los rangers y los healers tened en cuenta que tenéis cada uno una torre asignada estad atentos porque según salte el boss tendréis que ir inmediatamente a cada una de vuestras torres y por el lado de los tanques y de los melees ¿qué es lo que va a ocurrir? pues el boss va a saltar a uno de los tanques el que acordéis para baitear el salto de esperos y según salte ojo cuidado no hagáis que salte exactamente al borde de todo ya que eso os podría provocar problemas el tanque que se aleja para baitear eso simplemente da unos pasos un poquito para adentro para que el centro de la peana del boss esté un poco separado del centro ¿vale? y ahora lo vais a entender el por qué según salte inmediatamente los dos DPS restantes y el otro tanque tendrán que colocarse para baitear unas áreas en cono que saldrán desde el centro del escenario o sea desde el centro del boss esas tres áreas no le puede dar bajo ningún concepto al tanque que acaba de realizar el baiteo del salto ya que este tiene una vulnerabilidad que haría que esas áreas lo maten instantáneamente así que ese tanque según recibe el salto se aparta el DPS melee que tengáis asignado a la torre más cercana hacia el centro simplemente se va a mover entre el centro de la peana del boss y el borde del escenario el DPS que está en la torre más alejada del centro es decir la que está más cerca al sur se pondría hacia el lado sur del boss y el tanque que está hacia el lado norte pues se pondrá o sea hacia la que va para la torre de más hacia el norte se pondrá un poquito hacia el norte hacia el lado norte del boss y de esa manera baitearéis los tres conos y no le daréis ni a los healers ni los rangers que están hacia el otro lado ni al tanque que no puede recibir bajo ningún concepto eso mientras realiza los tres ataques en cono también estarán explotando las torres de los rangers en ese momento y es el momento ideal para lanzarse el arms length y el surecast en caso de que lo tengáis bueno depende de cuál de ellos dos tengáis lo vais a necesitar pulsar inmediatamente todos ya que si os acordáis cuando puso las torres aparecería también un marcador de empujón desde el centro del escenario va a ser en ese momento en el que el boss realice dicho empujón así que según los mele's y los tanques veáis que os hace el ataque en cono a los tres que estáis haciendo el ataque en cono y los rangers reciben la explosión de la torre os echáis el arms length y el surecast inmediatamente después de esto después de que maitéis los tres ataques en cono os movéis los mele's y los tanques a vuestras torres asignadas el boss realizará el salto hacia el lado contrario explotarán vuestras torres y inmediatamente después vosotros podréis avanzar para continuar pegándole al boss mientras los rangers y los healers tienen que realizar exactamente la misma mecánica de los tres ataques en cono que realizará a los tres jugadores que estén más cerca del centro de la peana del boss en este caso otra vez lo mismo el healer que ha veiteado el salto simplemente se apartará para evitar que le den los tres ataques en cono el healer de más hacia el norte se va a poner hacia el lado norte del boss el rank cps que tenga asignada la torre que está más cerca del centro se va a poner entre el centro de la peana del boss y el borde del escenario y el dps ranged que tenga la torre de más hacia el sur se va a poner hacia el lado sur del boss para evitar esos tres ataques en cono tened en cuenta que según acabe esa mecánica el boss se va a poner a castear near side y far side así que posicionaros apropiadamente tal y como os expliqué en una de las primeras partes de esta misma guía y ahora viene el segundo acto más difícil pero ya veréis que es bastante más sencillo de lo que parece eso explicar el concepto de la forma más sencilla posible veréis que esta vez en los puntos cardinales o en los puntos cardinales o en los puntos intercardinales aparecerán cuatro torres y en donde no aparecieron esas torres aparecerán marcadores de área tras esto el boss castellará se den stream por lo que debéis mitigar y curar seguido de esto va a castear breath of thorns haciendo que cada una de estas torres se conecte con cada jugador el caso es que habrá cuatro jugadores que tengáis una marca morada sobre vuestras cabezas y habrá cuatro jugadores que tengáis una marca azul sobre vuestras cabezas no os tenéis que mover inmediatamente a vuestra torre porque el boss cuando acabe de castear breath of thorns se va a volver a poner a castear otro siren stream y es importante que tengáis cuidado con ese siren stream y que todos recibáis las curas que vais a necesitar además de que la explosión de ese segundo siren stream os va a servir como marcador de salida para moveros inmediatamente a la torre que os toca así que según veáis que os pone las marcas sobre vuestras cabezas mi recomendación es que os vayáis preposicionando alrededor del boss cerca del boss para más o menos ya tener a vuestra espalda la torre a la que tenéis que ir y cómo funciona y cómo funciona el tema de las torres pues es muy sencillo realmente los jugadores que habéis recibido la marca de color azul vais a ir primero hacia el lado opuesto de vuestra torre y una vez estáis en el lado opuesto de vuestra torre manteniendoos cerca de vos puedo repetir giráis a la siguiente torre en sentido favorable a las agujas del reloj y esa es la torre a la que tenéis que ir en el caso de los morados primero lo vais a tener muy sencillo porque simplemente tenéis que ir a la siguiente torre de la que estáis conectados en sentido favorable a las agujas del reloj simplemente cuando os ponga los marcadores cerca del boss alrededor del boss os posicionáis cada uno ya cerca de donde va a estar la torre a la que tenéis que ir explota el Siren Stream recibís las curas escudos y lo que tenéis que recibir y os movéis inmediatamente a vuestra torre según exploten todas las torres que tienen que explotar las cuatro torres que tienen que explotar inmediatamente todo el grupo se va a dirigir hacia el lado sur cerca del boss y el jugador que estaba conectado con la torre que estaba más hacia el norte se va a alejar al máximo de su torre para romper su torre esta va a explotar giraréis en sentido favorable a las agujas del reloj alrededor del boss cerquita del boss y lo explotará inmediatamente el jugador que esté conectado con la torre que está más hacia el este se alejará de todo de su torre provocando la explosión de esta volvéis a girar lo va a repetir el que estaba conectado con la torre del sur y por último el que estaba con la torre del oeste una vez haya explotado todo esto tened mucho cuidado ya que el boss estará casteando ultimate impulse que es un ataque en área para todo el grupo que hace una burra de daño y además justo seguido del ultimate impulse va a repetir un siren stream así que tened mucho cuidado con el tema de healing y este es el acto más sencillo de todos los que vais a hacer yo incluso hasta diría que es más fácil que el acto primero y realmente es que solo vais a necesitar saber contar aparecerán ocho torres cerca del centro y dos púas un poco más hacia afuera un poquito más tarde cuando el boss casta de breath of thorns las púas exteriores se van a conectar con cuatro jugadores cada una de estas púas simplemente los jugadores que estéis conectados o sea cuando veáis a qué púas estáis conectados tenéis que acercaros a vuestra púas y manteneros más o menos cerca de vuestra púas pero separados entre los cuatro jugadores es decir que aquellos jugadores que necesitéis estar pegando a melee os vais a quedar cerca de la peana del boss los otros dos un poquito más lejos pero en torno a vuestra púas exclusivamente y lo mismo pasaría en el otro lado ¿qué va a ocurrir? es que el boss va a empezar a castear fleeting impulse y fleeting impulse lo va a hacer ocho veces seguidas a ocho jugadores distintos tenéis que identificar el número de fleeting impulse que os ha tocado es decir que si lanza fleeting impulse a un jugador fleeting impulse a otro jugador fleeting impulse a ti pues tú serás el número tres y si te ha tocado el cuarto fleeting impulse pues serás el número cuatro así que tenéis que contar las explosiones y saber qué número es el que os toca cuando acabe de lanzar la octava explosión y exploten las dos púas exteriores con un ataque de viento inmediatamente os movéis al centro del escenario ya que tendréis que recibir healing y inmediatamente vais a ver que el boss se conecta primero con lo va a hacer bastante rápido os aviso se conecta con una de las torres y luego justo en sentido sobre las agujas del reloj se va conectando con el resto de torres una por una eso os indica en qué orden van a ir explotando esas torres lo habéis adivinado ¿no? el primero que recibió el primer fleeting impulse se va a la torre primera con la que se conecta el boss el segundo a la segunda el tercero a la tercera y así hasta ocho cuando acabéis de colocaros los ocho en cada uno de vuestros sitios pues simplemente irán explotando esas torres en orden y cuando acaben de explotar las torres en orden el boss se pondrá a castear nearsight o farsight el cual va a seguir de un searing stream seguido de un demigod doble que era el otro tan booster posible es decir que tenéis un tan booster primero luego tenéis daño en área para todo el grupo y otro tan burst antes de empezar la mecánica un pequeño consejo acerca de cansa y finale y es que realmente si hubiese algún tipo de equivocación puede llegar a ser manejable y el caso es que si por ejemplo un jugador se ha confundido de posición provocando que otro jugador vaya también a una posición que no le corresponde lo que va a ocurrir es que uno de esos dos jugadores va a morir porque uno de esos dos jugadores va a mantener el debufo de vulnerabilidad mágica que le ha dejado el fleeting impulse en el momento en el que explote la torre y eso es una situación que puede llegar a ser manejable así que no os vengáis abajo porque se muera una persona en la realización de esta mecánica de todas formas ya sabéis que esta mecánica es muy sencilla de realizar porque simplemente contar en qué orden os pone el fleeting impulse y luego simplemente ir a la torre correspondiente según el orden en el que las va a ir activando el boss y esta es la última mecánica del combate y no es muy complicada pero lo que sí que tenéis que tener claro es que tenéis que respetar al 100% los tiempos de esta mecánica aparecerán 8 torres hacia el borde de la arena el boss conectará cada jugador cada torre con cada jugador por lo que según veáis la conexión os moveréis permaneciendo cerca del boss al lado opuesto al de vuestra torre y al poco de conectaros os pondrá un debuff a cada jugador cada DPS este debuff tendrá un timer distinto que puede ser 12, 22, 32 y 42 lo mismo pasa con los tanques y los healers los cuales en el debuff o el timer podrá ser 12, 22, 32 y 42 muy atentos al momento exacto en el que los pone porque debéis estar atentos mirando para el lugar donde os va a aparecer el debuff porque al DPS que le toque el número 12 se tiene que mover inmediatamente ¿vale? el DPS cuando el timer de su debuff sea de 12 segundos deberán alejarse de su torre para romperla y no lo vais a retrasar ni lo vais a apurar segundo 12 os movéis para afuera da igual lo que estéis casteando inmediato segundo 12 movéis para afuera y no significa que en el segundo 12 sea en el segundo en el que tenéis que estar ya alejados para romper la torre no cuando veáis que vuestro timer pone 12 segundos es cuando tenéis que moveros sin utilizar sprint para alejaros de vuestra torre y así romperla y lo mismo va a ocurrir con el tema de los tanques y los healers solo que los tanques y los healers no vais a romper la torre en el segundo 12 el momento en el que tenéis que empezar a moveros para romper vuestra torre es cuando os queden 6 segundos en vuestro debuff así que en esta mecánica cuando estéis realizándola vais a tener que estar vigilando vuestro debuff para ver cuánto tiempo os queda y cuando veáis que os llega el momento cuando os llega vuestro turno es cuando tenéis que alejaros para romper la torre correspondiente a la vez que estáis realizando todo esto el boss va a estar realizando ataques de áreas en cono en todas las direcciones esos ataques en áreas en cono tened en cuenta que son dobles es decir que cuando aparezca el telegrafiado y este explote os tendréis que mover a la mitad de donde lanzó esa explosión porque va a lanzar una explosión a donde antes estaban las zonas seguras pero esta vez no va a ser telegrafiada así que simplemente aparecen los conos explotan os movéis a la mitad y así sucesivamente todo esto mientras hacéis lo que os estaba explicando antes de los debuffos cuando acabe de explotar la última de las torres el boss estará casteando Ultimate Impulse y después de ese Ultimate Impulse os volverá a conectar con las 8 torres os pondrá otra vez los debuffos y tendréis que repetir la mecánica exactamente con el mismo procedimiento con las mismas mecánicas con los mismos cones exactamente igual cuando acabéis de explotar en esa segunda tanda del Curtain Call la última de las torres volverá a castear Ultimate Impulse el boss el cual tendréis que mitigar pero ya no curar porque el siguiente Ultimate Impulse que se ponga a castear el boss será el Enraise del combate así que os deseo muchísima suerte de cara a poder derrotar a Esperos y poder conseguir la montura y las armas y pecheras que consideréis oportunas o que queráis conseguir espero que os haya servido de ayuda esta guía así que disfrutando de Final Fantasy XIV un saludo y hasta el siguiente vídeo chao